Bueno, jugamos el último domingo, nosotros el blanco, jugamos contra Fusión, ganamos 1-0. El verde jugó contra Vicuña Macaena, sí, ganó 2-0. Y bueno, nada, me parece que es un buen comienzo para el torneo, empezar así y espero seguir hasta el final. ¿Cómo ha sido el proceso de este año 2018? ¿Cómo han iniciado el año? ¿Cómo ha sido el trabajo de pretemporada? Comentanos un poco eso. Hicimos, empezamos el 5 de febrero la pretemporada, bueno, hicimos test, de todo, gimnasio, la verdad nos han matado. Y nada, estuvo muy bueno la pretemporada este año. Silena, comentanos cuántas chicas están jugando al fútbol en la universidad, tanto en el equipo blanco, en el equipo verde y también aquellas que lo hacen de manera recreativa o de iniciación. Y en el blanco están las 11 y unas 3-4 suplentes y en el verde también, igual, así que serían 30, poneremos menos. Y iniciación también, son pocas las de iniciación porque cada vez las van sumando los planteles, así que en iniciación no quedan muchas. ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado para este primer torneo, pero para todo el año 2018 también? Y mantener, la universidad siempre salió campeona desde toda la liga femenina y mantener esa racha, así sea blanco, verde, que sea la universidad. ¿Hace cuánto que jugás al fútbol y cómo llegaste a practicar fútbol? Yo vivo a media cuadra de una canchita y empecé con los varones cuando tenía 12 años y después a los 13 empecé acá iniciación. En el 2016 me pasaron a la universidad blanco y acá estoy.